Dazo, tenemos a Raro en el Graffiti, tenemos a Dace en el Graffiti, tenemos a Rubar en la posición de Graffiti en vivo Ellos son dominantes de la lata del aerosol, ellos viven en el aerosol, controlan el aerosol, respiran aerosol Son aerosoles en vivo y en directo, dominantes técnicas, Graffiti, One, 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 Perú Firmen, firmen igual hasta ahí, ya saben la gente que está afuera, Dace se pierde un eventazo, disco peruano, niño topada, adulto mayor en el centro gratis Y ya saben, tipo MC DJ Graffiti reciente que empieza, esta vaina tiene que actuar al rato Hoy tenemos a las damas, tenemos a HDU, la Torita y todos sus tribus Tenemos a Isak Samar, a Carolina también, a Sofía, tenemos a Tupac Amaru, a Díez Brasis, a Kayao Kaze, al Cacique Tenemos Conexión, tenemos a Raperos Pitecus, el Cano, el Cane, vivo, Islael, Tujota Tenemos a De Negro, el Rima Legendaria, el que les habla, MN también van a...